Quisiera decir que después de lograr llegar a ese tan soñado país, tener un vehículo, tener un carro o algo que lo mueva a uno, es el tercer punto del sueño americano. Otra variante que siempre he estado viendo es cómo evitar ser estafado comprando un carro de segunda empezando por el título. Un par de consejos, cosas que yo siempre reviso, miro antes de decir si compro el carro o no compro el carro y que usted de pronto si está en la duda de qué carro comprarse, empezará a checar estas cosas, qué tal, qué tal algo de esto le pase y usted sepa de antemano y le funcione. Porque gracias a Dios en el momento en el que un amigo le comenté la palabra Bond del Tayro, él dijo ya sé de qué me están hablando y al menos no lo cogieron con los pantalones abajo. El tan anhelado vehículo, carro, lo que sea, moto, que para algunos logra representar la independencia de no necesitar de nadie más para poder mover, así sea para ir por el mercado. Para otros simboliza una buena opción de negocio, el hecho de que uno pueda meterlo en un DoorDash, un Uber, en una de esas aplicaciones de delivery y empezar a ganar unos pesos. Simplemente el ocio de uno decir, sabe una cosa, ya me puedo mover, ya tengo carro. Asúmbrense a sacarle una copia al título que les vende en el carro. Este es el título que me dieron, me lo firmaron acá, me lo firmaron acá y mi nombre terminó estando aquí. El hecho de que mi nombre termine estando aquí, soy el tercer propietario y esta persona se saltó el cambio de título, esta persona se saltó el cambio de título. Ya por eso hay multas y yo soy la tercera persona que tiene que pagar todas estas multas de aquí para arriba. Eso fue lo que me pasó con mi primer carro, que a mí me lo vendieron con varias firmas. Y yo que les dije, sabe una cosa, les pago las multas. ¿Cuánto me costaron esas multas? 1500 dólares por todos los saltos que hubo, más los tiempos extra porque resulta que ese carro no lo registraron desde el COVID. Estamos hablando desde 2020 hasta 2022, dos años de no registrarse el carro por completo y este fue el error, el que firmaron varias veces. Cuando uno está comprando carro, uno tiene la opción de irse en una financiación con un dealership, que ese es tema de otro video. Pero el tema de este video es cuando usted lo va a comprar. Yo compré este carro en un lavacarros, el segundo carro se lo compré a un mecánico y mi primer carro se lo compré a un amigo que un día desayunando me dijo, tengo un carro aquí que me sobra y te lo puedo dejar en mil dólares. Donde usted lo esté comprando, le digan algo como, toca mandar a hacer un bond del Tayron, no se vaya a preocupar, entre los dos lo solucionamos. Esta es la copia certificada del título de este carro, porque nunca me llegó la copia original, pero hay una buena opción de que uno puede ir a los DMV y pedir unas copias certificadas. Y cuesta un aproximado de 7 dólares, no es nada del otro mundo realmente. Y este de aquí es el título de la moto, que para poderlo conseguir les cuento toda la que me vi. La parte de atrás es donde se llena cada persona que va haciendo. Por lo menos en el estado de Texas, si está lleno, después del segundo es un red flag. A mí me pasó cuando estaba comprando la moto, sigue siendo vehículo, toca llevarlo al DMV, sigue pidiendo licencia, sigue pidiendo sticker, que la persona que me lo iba vendiendo en el frente mío, que me estaba vendiendo la moto, empezó a escribir su nombre aquí y después mi nombre acá. Yo le dije, men, las acabas de embarrar, solo debe estar lleno el primero. Y vuelvo y les digo, solo debe estar lleno el primero, a no ser de que sea llenado por un dealer con licencia, que el dealer les entregue a ustedes el certificado de que está en la licencia. Para poder conseguir el título de la moto, me las vi en una muy buena, larga tarea de tener que llamar a donde fabricaron la moto, pedirles un título en blanco nuevo, que me mandaran el título en blanco, que era el mismo que este personaje estaba llenando. Y que yo debía haberle dicho, ya no se la compro, porque estaba haciendo algo que yo ya sabía por experiencia que no debía llenar doble, solo se debe llenar el primero. Resumiendo lo de la copia de este carro que está acá, resulta que el carro al inicio dio unos problemas, lo mismo, me mandaron a hacer bond del Tayro, pero el dealership me entregó su licencia. Con la licencia del dealership yo conseguí que me hicieran mis placas, me entregaron mis placas, mis stickers, pero no me entregaron el título y el título nunca llegó al correo. Después de una corta investigación en internet, sale que si uno se dirige al DMV de la zona, uno aplica una copia certificada y ya con esto puedo yo, a la persona que va a comprar el carro, le entrego esto, le firmo solo en la parte de arriba, como siempre les he dicho, ya puedo vender el carro mucho más fácil. Bond del Tayro, bond del significa fianza y Tayro pues es el título, es un título bajo fianza, que quiere decir de que el carro que usted está adquiriendo, de donde sea que sea adquirido, tiene una fianza que usted paga extra, que confirma que usted no ha robado ese carro y que ese carro no ha sido reportado como robado. Por lo menos hablando desde mi punto de vista, la gente de Houston me entenderá un poco mejor, es un caos esos DMV, esos sitios para ir a sacar placas, licencia, todo eso. A mí me lo hicieron ver la primera vez como el peor trámite del mundo, cuando compré mi primer carro y resultó ser un trámite muy sencillo en el cual también me dieron las placas el mismo día que fui a hacerlo. Presiónense bien de hacer una prueba de campo, de ustedes sentarse en el carro, esta es una cosa que me enseñaron. Cuando usted le hace cambios a la transmisión, si ve como es de tranquila, como no se mueve para ningún lado, porque cuando... ahí está bien, bien y bien. Porque hay muchos carros que cuando uno le hace la transmisión así, ellos brincan y es una tendiente decirte que la caja de transmisión está mala y es una red flag. No se vayan a meter en carros que ustedes no están 100% seguros de que se van a comprometer a de pronto revisarlos con el mecánico. Finalizando con el proceso del bond del taro, fue muy sencillo, fue de ir a la oficina, me entregaron el papeleo, me hicieron firmar el bond. Al lado de la oficina había otra oficina que me decía, denos el 10% de lo que vale el bond, que eso se calcula con el valor total del carro, según el Kelly Blue Book. Le dicen a uno, ¿sabe qué pague esto? Tome las placas. El día que me dieron las placas de ese carro, yo descansé, pude andar el carro tranquilo porque llega a ser delito de uno manejar sin placas. En punto anterior me escucharon decir la palabra Kelly Blue Book. Resulta que ese es un libro que dice este carro, dependiendo de cuántas millas, de qué año sea, qué tipo de carro sea, porque esta es una versión Supreme, es la versión Titanium, está la versión SE, está la versión Sport, la versión regular y le dice cuánto vale el carro aproximadamente y usted debe revisar cuánto vale el carro aproximadamente. De la mano con algo llamado Carfax. Carfax fue una palabra que entró a mi vocabulario cuando mi primer carro fue estrellado. Con el estrellado, el reporte de la policía, ellos reportan a Carfax que el carro ya se devalúa tanto que si es pérdida total, como pasó en mi caso, el Carfax ya dice este carro pasa a ser un título reveal. Los títulos reveal no tienen que dar nada de miedo, es la misma cosa, solo le están avisando a usted de antemano que no es un título azul, que es un título que está original, que el carro está bien y que no ha sido involucrado en accidentes. Hacer un carro que de pronto se dañó una parte que no se podía reparar, lo compró una aseguranza, hicieron un Frankenstein de varios carros y le vendieron a usted un carro reacondicionado. Es como que agarrarle el motor de este carro y ponerlo en otro carro y ponerle nuevas piezas, es una forma también de reciclar. Entonces ya saben que no hay que tenerle miedo a la palabra reveal title, no significa que le van a cobrar más caros seguros, solo significa que el carro pues ha tenido algún accidente. La palabra bundle title, que es que va a tener un título azul, solo que asegurado por una fianza. Puntos importantes que yo reviso antes de comprar un carro, el primero es la zona de abajo, realmente me agacho, me meto por allá y checo que si tiene algún golpe, algo que esté fuera de lo normal. La segunda cosa que le reviso al carro, acompáñenme adentro del carro para que lo vean, es recién uno le abre al carro, dar esto de acá, esto que está acá que dice ODB, y es la computadora y uno puede conectar acá. Dependiendo de la tienda que uno visite le pueden dar un reporte como este, por ejemplo yo tenía una luz amarilla y le dice a uno qué daños tiene. Y otras computadoras con otros sistemas le dan a uno todo. Este por ejemplo tiene un circuito en el tacómetro, en el iniciador, el relay, tiene varios daños a este carro de por sí. Entonces con esto uno se hace una idea de qué daños puede tener el carro. Esto es gratis, lo hacen gratis en concesionarios y lo hacen gratis en el AutoZone. Lo que yo hago es, yo le digo a la persona, manejemos hasta el AutoZone, yo pago la gasolina, no importa, y ahí le digo, revíseme por favor la computadora. Tienen que saber que hay un truco que utilizan muchos vendedores informales y deshonesto. Antes de vender el carro lo agarran, lo llevan a un AutoZone, a unos railis, piden que hagan esta lectura y que borren toda esta información. Y cuando uno ve el carro, uno lo ve sin ninguna luz, uno se confía. Cuando ellos conectan nuevamente, vuelve y aparecen estas cosas. Entonces uno puede confiar en lo que le dicen en AutoZone o en tiendas como estas. La dinámica de cómo nació este video fue gracias a la respuesta de uno de los stickers que puse en mi Instagram. Si no me han ido a seguir a mi Instagram o mi TikTok es este. Puse el sticker y la persona que estaba buscando comprar el carro me dijo, es que cuando fui a ver el carro, no era el carro de las fotos y resultó ser que le estaban tratando de meter un gato por liebre. Le recomendé el Carfax, le recomendé un par de cosas. Cuando fui a comprar el carro, el título tenía un montón de nombres que él dijo, no me meto en esa galleta. Nada, no quiero que se alargue mucho el video. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en este pequeño corto videazo. Y nos pillamos mañana en una próxima aventura. Y para darles una idea parcial de este carro, el total fueron $8,000 dólares que le pagué a la persona y unos $2,000 dólares en trámites. Aquí en la casa rodante tiene la cámara de reversa, tiene muy buen aire acondicionado. Ahorita tiene encendida esta luz que se la estoy trabajando. Y me pasó algo curioso con este techo completamente hasta atrás que cuando yo compré el carro no lo vi. Yo no me había dado cuenta. Y fue buscándole la luz acá que dije yo, ¿cómo? Y encontré un botón que movía esta vaina. Y me pareció genialísimo lograr tener el carro casi de mis sueños. No hay nada de malo en empezar con un transportation. Y no hay nada de malo en tener unos carros así usados mientras uno logra hacerse el capital pal de uno. Y no hay nada de malo en empezar con un transporte.